La insoportable levedad de ser un González de la directora Viviana Torre Villafuerte y del productor Raúl del Prado ha sido premiada en un festival internacional en la República Checa. Realmente estamos sorprendidos y felices por recibir el premio Milán Kundera, comentó su directora. Esperemos que se pueda estrenar a nivel nacional. ¡Cisionita, tu teléfono! ¡Ay, ni se te ocurra! ¡Dámelo, dámelo! Gracias. ¿Aló? ¡Mateo! Hola, ¿cómo estás? Yo, bien, bueno, ahí más o menos. Sí, sí, ya te contaré. ¿Cuándo? Ahora, más tarde, ya, pues. Bueno, está bien, entonces coordinamos por WhatsApp. Ya, listo. ¡Chao! ¿Y quién es Mateo? ¿Mateo? Sí, Mateo. Es, es un chico con el que estoy saliendo. ¿Un chico con el que estoy saliendo? Bien. Te reconciliarás con tu ex enamorado y vivirán momentos de mucha felicidad. Sí, de mucha felicidad. Bien. Dale una oportunidad al amor. ¡Qué lindo! No, esa es una... Dale, dale una oportunidad al amor. Señor, no seas tonta. No seas tonta. O, si no, te quedarás solterona por el resto de tu vida y te casarás con un chipi. No, no, chipi, chipi, no, chipi. Con un manicero. No, no, no. Tiene que ser algo más formal. Te casarás con... Con un hombre con el... Con el alma caída. Ahí está. Con el alma caída. Hombre con el alma caída. Sí, bien. Ahí está. Ahora solo falta que... Luciana lea su horóscopo mañana y... Sí. Sí, pues. Es verdad, necesito encontrar a alguien que me valore y que sobre todo confíe en mí. ¿Y ese hombre que buscas puede estar más cerca de lo que crees? ¿Ah, sí? ¿Qué tan cerca? Muy. Muy cerca. Cerquísima. Cerquísima como a escasos centímetros de tu boca. Mateo, no, espera. ¿Qué pasa? Que... Que esto no está bien. ¿Acaso no quieres? Sí. Sí, pero... Acabo de salir de una relación. Y no quieres entrar a otra tan pronto. Ajá, exacto. Aunque la verdad que importa, ¿no? Bueno, me... Me tengo que ir, tengo que seguir con mi día. Ah, ¿tan rápido? Pero la estábamos pasando bien. Sí, sí, la estamos pasando muy bien, pero yo pensé que nos estábamos juntando para tomar un café y no que pase... Sí, tienes razón. No, no te preocupes. ¿Nos vemos más tarde? Te lo prometo. Entonces hablamos por WhatsApp. Por WhatsApp. Nos vemos. Chao. Ahora sí encontré el amor de mi vida. Luciana, Luciana... Manolo, por favor. Sí, tengo que decirte algunas cosas. Mira, ya nos dijimos todo lo que teníamos que decir. No, no, yo creo que todavía faltan muchas cosas para decirnos. Manolo, Manolo. Son muy importantes para mí. Discúlpame, pero nada de lo que me digas va a ser que yo cambio de opinión, ¿ok? Tal vez lo que yo diga no, pero... Pero sí lo que dice tu horóscopo. Escucha, por favor. Capricornio, te reconciliarás con tu ex y vivirán momentos de mucha felicidad. Dale... Dale una oportunidad al amor. Dale una oportunidad al amor o si no te vas a quedar solterona. Manolo, el horóscopo lo escribes tú. No, ya no. Ahora lo escribió una vidente de verdad. Y es muy acertada. No me interesa si lo escribe la vigneta Nostradamus. Yo lo único que quiero es que me dejes tranquila. Conmigo vas a estar muy tranquila. Vas a estar muy tranquila, Luciana. Siempre has estado bien. No me trates así. Manolo, prométeme que me vas a dejar en paz, por favor. No, no te puedo dejar en paz porque si te dejo en paz a ti yo no voy a quedar en paz y no sería justo con nosotros. Escúchame, lo nuestro se terminó. ¿Ya? La relación terminó. Mira, una relación es como un tiburón, ¿entiendes? ¿Como un tiburón? Sí, o sea, si deja de andar, se muere. No sabía. Sí, y en nuestra relación ya ese tiburón se murió. No, no, mi tiburón sigue vivo y coleándolo. Bueno, que se vaya a otro mar. No, si quieres sumar, que es calientito. Manolo. ¿Tienes otro tiburón? ¿Tienes? ¿Y se puede saber? Sí, 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 hay otra persona. Cuando al mirarnos ya decimos... ¿Quién es? Ah, no. No, ya. Ya sé quién es ese otro tiburón. No, ya agárratela con otro, señor. Primero, Luciana, me deja llevar un pájaro, me utiliza de water, ¿no? Así no es. Ya mejor mátame, ¿no? Suena, querida. Buf. Y eso es lo que me faltaba. Que una parejita venga a comer pan frente a los pobres. Ya. Aguanta. Ese pata, ¿no es? Es el desgraciado por quien me dejó Luciana. No, yo lo mato, yo lo tengo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, actúe inteligentemente, ya. ¿Y con quién está chavando? No. No, no. Aleluya. Aleluya. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo al maldito. Lo tengo. Lo tengo al maldito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya va. Un ratito, por favor. Ya voy. ¿Quién es? Ay. Luciana, soy... Soy yo. Manolo, no seas cargoso, por favor. De verdad, ya escuché todo lo que tenías que decir. Ahora no tienes que escuchar, solo tienes que observar. Mira, estoy muy contenta en este momento como para escuchar alguna de tus tonterías. No, no es ninguna tontería. Aunque sí, te va a recontramalograr el día. Bueno, con más razón. No quiero verlo. Luciana, fonte bien, mujer. ¡Manolo! Por favor de Dios, ponte bien. No me interesa. Es sobre tu tiburón. ¿Qué? Sí, es sobre tu tiburón blanco, sobre tu tiburón. ¿Mateo? ¿Qué pasa con Mateo? Bueno, te lo envío. Te lo envío. Ahí está. ¿Lo reconoces? Bueno, tengo muchísimas fotos más. Tú mismo me dices de dónde sacaste estas fotos. Correcto. Tranquila. La acabo de tomar en un parque cerca de acá. Manolo. Sí. Manolo, seguro que son trucadas, ¿no? Como todos tus reportajes y tus noticias. No, no tienes que herir, Luciana. Es una foto verídica, Luciana. Las acabo de tomar en un parque, ya te lo dije. Bueno, entonces quiero verlas todas. Por favor. Bueno, está bien, pero te advierto que las imágenes que vas a ver a continuación van herir tu susceptibilidad. Pero, pero ¿cómo puedo hacerme infiel si acabamos de empezar nuestra relación? Yo te dije, hazle caso al horóscopo. Pero bueno, bueno, ahora puedes volver conmigo. ¿Quién es esta forajida, ah? Eso, eso no es importante. Lo importante es que vamos a volver, Luciana. Manolo, Manolo. Sí. ¿Tiene fotos de esta resbalosa? Quiero verle la cara. Ya, está bien, pero esa es precisamente la foto que digo que te va a herir. Enséñame. Bueno, acá está. ¡Ah! ¡No, no grites! ¡Ay, no, me alteres cuando grites! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces a mi hijo? Hijito, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Mateo, Mateo, Mateo. ¿Mateo no es el chico con el que sales? Es mi enamorado, papá. Oh, Dios mío, qué madrileña que es, ¿no? ¿Y qué pasa con ese tal Mateo? ¿Por qué lloras así? ¿Por qué lloras así, mi hija? No. ¿Qué le has hecho? No, no. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que su nuevo enamorado la está engañando con tu ex. ¿Con la S, quién? La tuya. Con la... ¿Con Charo? La anterior. ¿Con Susu? Bingo, tiene tanto... ¿Sí? Pero eso es imposible si Susu es... su madre. La anterior.